Recuerda quien eres y de donde provienes Acuérdate de aquellos que lucharon por tus bienes No sé si me comprendes, es mucho lo que tienes De ti ahora depende el futuro de tu gente No soy chicano ni norteamericano Soy boliviano como todos mis hermanos Por lo que reclamo como todo ciudadano Los valores y derechos que a mi gente están robando Tener tantas riqueza y vivir en la pobreza no me cabe en la cabeza Pero a nadie le interesa, es un rompecabezas Y nosotros tenemos la fuerza para romper la construcción Que nos lleva a esta pobreza